Donde haya aventuras que correr Una pista o un mensaje en clave a los cinco encontrarás Donde haya un misterio que aclarar En un castillo, en ruinas, oscuro y fantasmal Son muy famosos los que han Julián y Julián, Giorgia y Tibi es el que más Todos conocen ya Su gran salida Audacia y valentía Su gran valentía Las puertas más secretas abrirán Los ruidos más extraños no les pueden asustar Ningún misterio les pasará Y tras el rastro ya Los cinco seguirán Son muy famosos ya Julián y Julián Giorgia y Tibi es el que más Todos conocen ya Su gran salida Audacia y valentía Su gran valentía Audacia y valentía Audacia y valentía Son muy famosos los que han Audacia